Se acercan las vacaciones por el periodo de fin de año, en la que se origina una buena movilidad en las calles y otros que van a vacacionar a diferentes destinos del país, por lo que es importante tomar una serie de precauciones tanto en los hogares como en las empresas y evitar robos o que se origine algún tipo de incendio en la parte eléctrica, señaló especialista en higiene y seguridad ocupacional. Hay que andar con mucho cuidado, hay que manejar muy bien el dinero que vamos a andar en nuestra bolsa y de igual manera tenemos la invasión en nuestros hogares para el robo. De igual manera muchos nicaragüenses salen fuera del país, dejan su casa sin cuido y deben de tener la previsión en la parte de dejar a un vecino un número de teléfono que comunique o también a esas personas que cuidan los barrios, que cuidan la escuadra, también encomendar y ver que le vea las casas, porque esto es común también de que se nos metan, que haya invasión en el hogar y haya saqueo en el hogar. De igual manera la parte eléctrica, tenemos que el mayor índice según la Dirección General de Bomberos, de conatos de incendio en esta temporada y tenemos que estar claro, verdad, que muchos elementos que adornan la casa, yo sé que se mira bonita con luces, los árboles de Navidad y afuera, hay mucha gente que pone muñecos con electricidad, luces afuera de la casa, pero recordemos que todos estos elementos, todas estas luces, no dan una garantía de más de seis horas, estar expuesta, encendida, que el cableado no se va a calentar. Aquí puede haber un incendio, puede haber un conato de incendio y si no estamos preparados, pues las pérdidas pueden ser enormes a nivel de vivienda. Igual en las empresas, hay menos frecuencia de accidentes, pero esto da la posibilidad de accidentes violentos, ya sea la caída, la muerte. ¿Por qué? Porque hay mucho trabajador que viene a hacer horas extras, que viene a trabajar fuera del horario normal y con poco conocimiento puede haber una caída y puede desgraciadamente marcar una muerte de un trabajador. Las supervisiones no se tienen que bajar, siempre se tiene que mantener las supervisiones en las empresas. Rodríguez manifestó la importancia de tener a mano las líneas de emergencia ante cualquier situación que se pueda presentar. Tener a mano las líneas telefónicas de la Dirección General de Bomberos, la Cruz Roja y la Policía Nacional. Por cualquier cosa, uno trate de comunicarse y activar esos planes. Noticias 12, Darlen Tellez.